¡Oh! ¡Qué dolor de patas! Se nota, ¿eh? Se notan los enteros, se nota el rodillo, madre mía. Bueno, hoy os traigo un vídeo diferente. Hoy vamos a hacer un vídeo que mucha gente me ha pedido, ya que hay muchos retos virales y, bueno, y también un challenge de estos, así que... Hoy vamos a hacer varios tipos de flexiones, ya que parece que solo la gente conoce uno o dos tipos de flexiones, pues hoy vamos a presentar varios tipos de flexiones. Vamos a empezar por la primera, la primera, ya sabes, que es la clásica. Importante, no llevar relojes ni nada para no hacer daño a la muñeca. Haber calentado previamente, pues, calentamiento de muñeca, muñecas, brazos... ¿Eh? Para no hacer daño, ya hemos calentado todo eso. Plesión normal. Manos cerradas a la altura del hombro, levantando y hay que intentar tocar con la nariz, ¿vale? La básica no sería, o bueno, sería así, mira abajo. Ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esta sería la clásica. Ahora pasaríamos a la que es la flexión abierta, que trabajaríamos más el pecho. Eso significaría abrir bastante mal las manos. Nos abrimos. Ahí. Y abajo, lo mismo, a tocar con la nariz. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? Más abiertas. Ahora pasamos a la tercera. A la que se llama flexiones cerradas o diamante. Hacemos como una especie de triángulo con las manos, ¿eh? No sé si se verá bien. Hacemos una especie de triángulo con las manos. Vamos para atrás. Y más de lo mismo. Y vamos a tocar con la nariz. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es. Y ya tenemos tres tipos. Vamos a por la cuarta. Esta se llama flexión escalonada, que es poner un brazo más adelante que el otro. Y más de lo mismo. Bajamos. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Luego cambiamos hacia el otro lado. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Luego estaría la de pies juntos, que quiere decir que es una flexión normal. Con diferencia de que apoyamos un pie encima del otro. ¿Vale? Y bajamos ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Y cambiaríamos hacia el otro lado. Luego. ¿Qué otra nos queda? La misma flexión, pero con un pie levantado. ¿Vale? Aquí estaríamos. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora vamos a dar lo mismo. Levantándonos el otro pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a por la séptima presión. Tipo de presión. Esta se llama el Spiderman. Sencillamente vamos a posición de presión. Y vamos a tocar con la rodilla el codo. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es un trabajo muy, muy bueno. Bueno, vamos a por la octava. A por la octava presión. Esta se llama cruzada. Se utiliza mucho también en lucha. Y es levantamos y ahí. Y metemos la pierna hasta adentro ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Vamos a por la novena. Esto ya viene a complicarse. Vamos a hacer lo que son las flexiones inversas. Ponemos las manos aquí al revés. Y ahí, ¿eh? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y vamos a por las tres últimas. Las tres más complicadas. Para gente más avanzada. Y ya habríamos terminado este doce tipo de presiones. Bueno, esto se complica, ¿eh? Vamos a hacer... La número diez. Que es... Presión con salto. Aquí. ¡Opa! ¡Opa! Tres. Cuatro. Cinco. Ahí. Pasamos a la número once. El aplauso. Esta sí que la conocéis. Más clásica. Bajamos. Aplauso. 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 Y ya pasamos a la última. La última. Esta ya es para gente más avanzada. Es una presión con una mano. Aplausos bien las piernas. Apoyamos el hombro hacia el brazo. Y bajamos ahí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y cambiamos de brazo. Espero que os haya gustado este doce tipo de presiones. Como veis, simplemente haciéndolas todas encadenándolas como la acabo de hacer yo. Acabo bastante cansado. Lo suyo recomendable es que vayáis cambiando. Y lo suyo es hacer entre veinte y treinta. ¿Vale? Es cierto que estas últimas tres es ya para gente que tenga un cierto nivel. Y intentando no buscar la lesión. O sea, buscando sufrimiento pero siempre controlado. Espero que os haya gustado todo este tipo de presiones. Y nada, si lo intentáis en las redes sociales, etiquetadme, arroba, eurofight, en Instagram o Facebook. Y si os gusta el vídeo dale a like. Y si os salen estas, abajo ponedme un dedito o una manita en los comentarios para hacerme ver que lo habéis intentado. Bueno, un abrazo y hasta luego.